Shalom, shalom a todos los que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Aquí pensando sobre el 2021, obvio el año fiscal del próximo año, ya terminando lo que es el año 2020, ya falta unos días más y despidamos lo que es este año fiscal. Aunque estamos en el calendario hebreo 57-81, mirando lo que queda por delante, hay muchas inseguridades, incertidumbre para el año que entra, el año secular, obvio. Y con esto estamos pensando muchas diferentes cosas de qué va a pasar, qué va a suceder. Tantas personas con tanta ansiedad del día de mañana y viendo cómo la pandemia está acabando con la vida de muchas personas aquí sobre la faz de la tierra, solamente sabemos que todo lo que ocurre y en esto tenemos vitajón, confianza en Dios, está en las manos de Dios. Para aquellos que de verdad creen en Dios, porque obvio hay personas que no creen ni siquiera en el Creador, en el Bore Olam, en el Creador del Mundo, y menos en el ser humano. Sin embargo, nos ponemos a pensar cómo es tal posibilidad posible si vemos que todo ha sido creado, que toda la creación tiene un origen, un inicio. Igual con nosotros hacemos una obra de arte y tiene un inicio por el que hace el arte. Para mí es muy difícil de creer que no existe Dios, lo opuesto. Estamos mandados por la Torá de creer en Dios. Y sin embargo, vemos tantas cosas que están ocurriendo, nos arrascamos la cabeza. Yo mismo estamos hablando de lo que es este compromiso de este cantante, el hijo del cantante venezolano y de la familia Roitman, haciendo comentario por qué esto debe perturbar, llevar a cabo la práctica judía. Y eso lo hemos visto en particular con muchos artistas, como Cristian Castro, que se convirtió simplemente para casarse con una mujer judía. Y luego se divorció de ella. Igual en el caso presente, no se sabe si se van a mantener casados para siempre, porque una vez el tipo de casamiento con un judío es infección. Porque el judío no se puede casar con una persona no judía. Esto es obvio de la Torá. Ya claramente fuimos castigados muchas veces por lo que siento que el judío tenía el gran problema de este casamiento. Obvio, muy probablemente la familia del cantante va a persuadir a la hija, la doctrina Stephanie, de convertirse al judaísmo o ser, entre comillas, mesiánica. Mira, muy claro, el judío no cree que Jesús es el Mesías. Es un número uno, es un gran problema número uno. Número dos, hay bastante razón por la cual el judío rechaza esa posición. Rechaza creer en Jesús, o como ustedes quieren llamarle, Yahshua, como al Mesías. Si yo he pasado casi mi vida entera enseñando y dando clases de la Biblia cristiana con el fin de indicarle y mostrarle a muchos de los pastores que ya se han convertido en judaísmo, se han regresado a lo que es la fe hebrea, y demostrar que realmente el Nuevo Testamento es una obra polémica, no una obra inspirada por Dios. Obvio, esto ha sido un gran problema sobre este asunto. Es más fácil que veamos a Stephanie Reutemann convertirse al cristianismo que a Ricky convertirse al judaísmo. Número dos, no sabemos si este muchacho está ya circuncidado. Ya yo le hice el ofrecimiento de ayudar a Ricky si desea convertirse al judaísmo. Aquí en la Florida, no en Argentina. En Argentina no se hace conversiones, y en particular con los ortavinos que hay allá no creo que son muy abiertos para esto, aunque el dictamine que se emitió ya pasó de tiempo. Eso se puede hacer técnicamente, pero no lo van a hacer. Y tienen esa postura, lo que es los ortavinos de allá en Argentina, excepto con el movimiento conservador, que puede ser otra opción para Ricky. Pero vamos a ser muy claros, ¿para qué se va a convertir? Si no va a llevar a cabo la vida judía. Ahora, sabemos que estaban en la fiesta de Rosh Hashanah, el nuevo año judío, cuando propuso Ricky a Stephanie. Eso obvio, hay alguna influencia judía bastante en la mente de la familia de Ricky. Y esto es una postura que vemos que en Jesús era judío. Quizás esa mentalidad va a influenciar para que Ricky pueda convertirse y así llevar a cabo una familia judía juntamente con Stephanie. Yo siempre trato de mirar lo bueno en quizás noticias. Por eso yo hice mi video, agradecidamente, le dije felicidades a Ricky. Y hoy ve a la familia Erdoinman, porque de verdad es algo difícil de tragar. Imagínense, tenemos a este mismo Mark Zuckerberg, cuya familia es bien conocida en Miami Beach, en la sinagoga del Bad Harbor, en esa área de Miami Beach. Sabemos dónde los padres viven y cuál es la postura política y todo. Y sin embargo, él se casó, un muchacho criado en el judaísmo, se crió aquí mismo en la playa y en Nueva York. Y sin embargo, se casó con una china, que la primera pregunta que a mí me surgió es, ¿se van a convertir? ¿La van a convertir? ¿Va a ser ella judía? ¿La van a pasar por proceso? Y nada de eso ocurrió con la esposa de Zuckerberg. Y ella es una budista practicante. Y esto es el gran dilema y el gran horror que viene muchas veces al mundo castigo, al pueblo judío, por esto. Sabemos que en el tiempo de Ezra, los judíos se habían casado con mujeres no judías, y en sí, cuando regresaron a la Torá, tuvieron que divorciarlas. Y esto y a sus hijos, bien que despedir de ellos, porque claramente Dios no quiere yugos desiguales, porque el pacto entre judíos y no judíos son diferentes, y es causando más problemas sobre el no judío que el judío. No sea, escuchan, no sea que el no judío decide convertirse al judaísmo. Y es por eso, eterno con Dios, en la cual obliga al no judío a seguir lo que es el convenio, el pacto judío. Por esto cambia de lo que es pueblo, de ser un pueblo no judío, una persona no judía, a pasar por lo que es la circuncisión, si ya lo tiene una atafa dambril, y la tevilá se convierte el no judío en judío después de pasar por la tevilá. La tevilá es aguas vivas, puede ser una playa, puede ser una mikvá, en un lugar, y todo eso está descrito en la ley judía. Es por eso, muchos rabinos no judío, prefieren que se queden como estén. Los sordos acá, como ustedes saben, cada mes, primera vez, primera semana de cada mes, ofrecemos conversiones gratuitamente según la Jalajá. Lo hago con otros rabinos en muertos. Algunos dicen, bueno, eso no va a ser válido para Israel. Ya hemos podido colar varias personas que pasaron nuestras conversiones y están hoy en día en Israel, Baruch Hashem, porque el Soknut lo reconoce, pero no necesaria el Rabanut. Y tristemente, el Rabanut no ha tenido lo que es la valentía, porque ellos tienen lo que es una cifra de una pared hasta un máximo por año que ellos convierten. Después que pasa eso, hacen una tranca, traban lo que es la habilidad de hacer conversión ortodoxa. Y es por eso que yo les digo que nuestra conversión es hecha ortodoxamente. Soy ortodoxo, sefaradí, vivo aquí en el sur de la Florida, he estado envuelto de esto, y yo le he hecho la culpa a mi ex cuñado, la cual ahora tira contra mí por causa que se ha quitado mucho negocio hacia él, porque lo estamos haciendo gratis. Antes se cobraba como 300 dólares la hora, la hora. Este medio de lo que es conversión y se ha convertido, amigos, en un gran negociazo. Hay gente, hay davinos aquí, que conozco en el sur de la Florida, que están cobrando de 5 a 10 mil dólares por cabeza. Eso da pena, de verdad, a mí me da pena de oír esto, y se están aprovechando de lo que es la gran ola de personas que quieren convertirse. Con el davino Morshen Aryeh, un buen amigo, de hace años él me conoce, hemos hablado sobre este tema y de la diferencia, el davino Jaime Ovadia, el davino Michael Habib, el davino Israel Maya, y muchos hordos que se añadan para ayudar muchos de estos casos. Es tiempo de que hagamos la ayuda, hay mucho más en el proceso de unirse al pueblo de Israel. Y esto es una indicación de verdad que estamos llevándonos al tiempo del Mashiach. Mashiach significa el ungido que Dios va a enviar para que sea el ejemplo, para que podemos llevar a cabo la práctica real de la observancia de los mandamientos. Con esto tengo que dar también un aviso, porque hay muchos davinos en este momento en este momento que saben que estamos viviendo en un tiempo único, están ahora dándole fecha a la venida. Estaba mirando a un davino Sanhedrin 97, nos dice claramente que aquellos que ponen fecha en la venida del Mashiach, eventualmente su vida es removido de este mundo y del mundo venidero. Hay un castigo que viene cuando una persona está poniendo fecha que el Mashiach va a venir para allá, para enero, etc. Ten mucho cuidado de poner fecha y seguir personas que están poniendo fecha. Yo lo he oído todo. Pero, Rabino, usted no entiende, estamos viviendo en el tiempo final, en lo que se llama el tiempo final, el case. Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, mucho cuidado con aquellos que están poniéndole fecha. ¿Por qué? Porque dicen que estamos en los últimos días y que tienen el derecho de poner la fecha. No tienen el derecho, amigos. Claramente, nuestros sabios nos avisaron de tener cuidado que todos los tiempos y fechas que se han pasado, han pasado la historia y todavía el Mashiach no ha venido. Debemos de tener la paciencia como el Dambam nos indicó que aunque demora, todavía vamos esperar en Él en su venida eminente en cualquier momento, pero no pongamos fecha a la hora y el día de la venida del verdadero Mashiach. En cuanto a Jesús, olvídase, no es, no calificó, vea mi página de YouTube, nunca logró las fechas, nunca hizo lo que estaba supuesto a hacer, no fue ungido, no fue coronado y el pueblo de Israel no lo recibió y eso también lo indica vuestra Biblia cristiana. ¿Cuál es la solución? A mi parecer, la solución para aquella pareja que quieren vivir de verdad en un yugo único y formar una familia fuerte, yo creo que Ricky debe de convertirse, no Stephanie y se le debe dar consejo a Stephanie a esto mismo de fortalecer lo que es su emuná en Hashem, su fe en el eterno nuestro Dios, porque al fin de acabo, recuérdense que aunque Ricky cree en Jesús, le diría a ti, Ricky, conviértete, haz lo que te mandan los rabinos, los fariseos y los escribas, porque ellos se sientan en el asiento de Moisés y dictan lo que es la ley y al fin de acabo, es la Torah, que es el árbol de vida, es Hayim para todos aquellos que se agarran de ella y se apropian de lo que es en todas las líneas de Facebook, YouTube, lo que hay, aún yo tengo unas series de clases gratuitamente ofrecido que usted puede prepararse para la conversión, ya varias personas se prepararon de esta forma, fueron al Beidín, pasaron el examen y el día de hoy son judíos, muchos pastores por igual, es por eso es algo fantástico, increíble lo que está pasando, le da alegría porque sabemos que estamos en la época final que pronto se revelará quien es el M. Mashiach de Hashem y Hashem mismo lo probará, Hashem mismo lo va a exaltar, no necesita una campaña de mercadería, todo muestra que ese la persona que el Eterno ha escogido es el escogido, Shalom, Shalom, les deseo una buena semana y para aquellos que van a celebrar el año secular 2021, recuérdense, pon su fe en Dios y todo demás no importa porque Dios está en control de su mundo. y todo eso. Gracias.